Beto Ortiz se burla de oratoria de Dina Boloarte. Escuchar balbucear a esta señora es deprimente. El periodista Beto Ortiz, fiel a su estilo, utilizó un espacio de su programa de televisión para burlarse de las palabras de la presidenta Dina Boloarte. Y es que en el medio de una rueda de prensa, la dignataria invitó al Congreso a tomar una reflexión y respetar el Estado de Derecho frente a los votos que buscan la renovación de los siete magistrados de la Junta Nacional de Justicia, JNJ. Yo creo que en un país democrático, en un Estado de Derecho, tenemos que equilibrar los poderes. Así es que llamamos al Congreso a una reflexión a efectos de que podamos equilibrar esos poderes para que podamos tener un país que para afuera y para adentro pueda garantizar un país democrático, estable, seguro. Solo estoy diciendo que llamo a la reflexión al Congreso para que podamos seguir manteniéndonos como un país que respete la institucionalidad, que respete la Constitución. En un Estado de Derecho creo que tiene que haber equilibrio. Detalló Boloarte. Habíamos escuchado discursos huecos, vacíos, pero de verdad, oír a esta señora balbucear es deprimente, ¿no? Puntualizó el conductor de Peto a saber a sí mismo. Recordó que los votantes que eligieron como mandatario a Pedro Castillo, conocido como el profesor rural, fueron los responsables de que Dina Boloarte ocupe el cargo de máxima autoridad en el Perú. Aquí es una paradoja trágica, doctor Sardón, que este fue el gobierno de un maestro, ¿no? La gente que puso a la señora Boloarte en Palacio es la gente que votó por la educación, por el maestro rural, ¿no? El maestro rural que no sabía hablar, pero ahí está, ¿no? Esta es la mejora en educación que Perú Libre ha conseguido para el país. Gracias. Gracias.